Si me escuchan porque ya ven que la vez pasada no, no se escuchaba nada, nada, nada de lo que iba diciendo. Y pues como pueden ver ahorita ya traigo el harto, ¿cómo se llama? El harto corte de cabello, traigo el outfit, bueno, el outfit que me voy a poner es, este, bueno, pantalón negro, playera negra, y ahorita traigo esta camiseta que es blanca, pero espero que se vea, ya traigo mi tripié, la ocasión ahorita donde voy a ir es un parque, ah, ya me cansé, donde están, este, ¿cómo se llama? Donde hay una cancha con pasto verde, entonces, el spot que quiero es como eso, como la cancha con el fondo verde, bueno, más bien el pasto verde, y el pasto lo quiero de fondo. Bueno, esa es mi idea, pero ahorita he sido grabando qué es lo que hice, y ahorita ya son las 3.24 de la tarde, la verdad es que, eh, ahorita, como es un área de clase, cosas, entonces pienso yo que no va a haber tanta gente, pero en cuanto ya, ya hay, este, cheque, ahorita vamos a ver qué hay, y ya, para que les pase, bueno, más bien, para que me dé tiempo y me den como ganas. Entramos al parque, amigos, y, pues, ahorita empezando no se ve como tanta gente, pero, ah, venimos aquí al parque Iman, o parque Cantera, la verdad no sé cómo se llame, y, perdónenme si no se escucha tanto el audio, pero es que, ah, me choca porque, ya ven que les comenté en el video pasado que no funciona bien, este, no funciona bien el micrófono, no sé por qué, porque cuando grabo de la cámara, este, del otro lado, o sea, graba súper bien, y, pues, nada, aquí estamos, y, pues, no, es el parque, los que no me han ido, vengan, y, pues, ahorita les quedo grabando, casi llegando, todavía no estamos como al 100%, estamos llegando como al spot, y, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero ya el spot que, ay, no, creo que se están jugando, donde quiero, es que como la cancha está muy padre, bueno, es la que está hasta por ahí, siempre hay un buen de gente, y yo pensé que no iba a ver tanto, porque me está gustando este spot de aquí, o sea, que se ve como esto gris, y luego esto verde, y luego como gris blanco, gris blanco, puro gris blanco y verde, entonces como que me gusta este spot, pero lo que yo planeé hacer, que como les había dicho, era tocar el fondo verde que está, bueno, del pasto de la cancha, pero, pues, está, pues, como les digo, está ocupado, ay, no, bueno, cambiar, porque, para ponerme la oficina abajo, y, pues, hoy es la playera, amigos, yo siento que está muy encuerada, y, como que me da un poco de pena traerla, así, porque siento que, o sea, ni siquiera estoy tan fuerte como para que, me la vean, ya, este es el outfit, completo, bueno, el peinado, traigo este pantalón, traigo estos, no se ven, pero ahorita los grabo, a ver, ay, este es el, esos son los pantalones, militar, unos old school clásicos, acá traigo esta cadenita, mi cubrebocas, ante todo, ay, y me hice esto en las uñas, creo que se ven bien, y, pues, nada, voy a ver ahorita, qué spot tomo, yo creo que este spot me gusta, pero ahorita voy a ver bien, y ya, para esperar un ratito, a ver si se desocupa la, si se desocupa la, la cancha, y ya me habrán paso, a tomarme mis fotos, ah, porque a eso vine hoy acá, a tomarme unas fotos, y pues, nada, voy a ver qué show, y ya, amigos, ya, bueno, ya me tomé las primeras fotos, en el primer spot, y la verdad es que me gustaron mucho, ya traigo la producción, y, este, ahorita vamos para allá, creo que ya se me dio vacío, entonces, ahorita voy a pasar, las fotos que me tomé, la verdad es que me quedaron, súper padres, de repente, dije, uff, el constante, ala, ala, el constante, el, 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 el constante, 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 que, según ahí las, que, o sea, mi outfit, si, como que dio con el, con el spot de atrás, entonces, de momento, se las voy a dejar por aquí, para que vean, más o menos, como quedan las primeras, la verdad es que están, como un poco, súper asteris y así, ya saben, ya saben, cuál es mi estilo, y hoy con este, con este, con estos lentes, ves como un filtro rosa, en tus ojos, y se ve súper padre, pero ahorita, voy a buscar más, spots, a ver a dónde se ven, a dónde se ven, las fotos, ya está cerrado con ahí, con una cinta, como amarilla y blanca, no sé qué color sea, así es blanca, es que yo la veo como amarilla, este, y bueno, era esa ya, y pues tenemos hasta después, ya me he tomado unas fotos acá, pero, hoy, no sé, como que no veo como tan, 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 tan verde, entonces, hay una fuente, pero igual me tomé unas fotos allá, entonces, no sé si ir allá arriba, a ver si ya, porque la, esa está como por acá, es una pibita, entonces, no sé si ir hasta allá, o qué hacer, yo creo que si voy a subir allá arriba, a ver qué show, porque acá abajo, no me gustan tanto los spots, el spot que vi ahorita, fue la verdad es que, no sé, la verdad es que, mira, acá hay, hay un laguito, y entonces, acá, como que me está llamando la atención, para tomarme las fotos, en las, en las Nails, en mis Nails, porque el agua ya está, como que súper contaminada, de plantas, y, pues, puede ser una foto, pero, a ver, déjenme quitar los lentes, porque no veo nada, y, ay, no sé si me voy a quitar el teléfono, a ver, lo volteo, así, ay, no, no me gusta, amigos, a ustedes les gusta, a ver, está súper padre, miren, hay una cancha de, voleibol, de arena, y está súper cool, y, pues, hay mucha área verde, ya sé, pero, donde yo, quiero mis fotos, ay, no, como que, hay, si hay mucha gente, este spot, que, como que, si me llama la atención, me llama la atención, como esto, o sea, como que, la banquita, esas cunditas, y que allá, como que, no se ve tanto, pues, tanta con, que, este pendejo, que, hasta me voy a llevar un balonazo, no, de los que están jugando ahí, y la otra vez que vine, había gente, pero había nada más como dos niños, entonces, me pude haber metido, pero, no sé, sí salieron otras fotos aquí, en esta, en este, en este, ¿cómo se llama?, este spot, o sea, me las tomé como mirándose allá, que se vieran como las nubes, así, aparte, quería utilizar un filtro de payaso de Instagram, que no sé si lo hayan visto, y, pues, ese fue el que hice, y, me tomé otras aparte, la verdad, que sí estuvo padre, pensé que no iba a estar como tan cool, pero sí me gustó mucho, aunque me gustaría tomarme unas fotos allá, aquí, donde hay como una fábrica, no sé, una fábrica, no sé qué, pero, o sea, ya tomé como seis fotos aquí, entonces voy a elegir como a las mejores, la verdad es que yo no soy tan fan de los, ¿cómo se llaman?, de los spots como muy florales, o sea, como estos de acá, podría ver, podría sacar algo, pero para mi outfit que traigo el día de hoy, como que siento que no va, entonces, pues ya, este, y, ¿qué iba a decir? Ah, sí, les digo que ya se dieron estas fotos, además estoy esperando que a ver si, no creo que se vayan a ir estos menes de ahí, de la cancha, entonces, no sé si ir a buscar otro, pero, pero pues ahorita, esos son los que llevo, y pues, ahorita ya bajo un poco el sol, entonces ya se nos sube un poco la luz, pero, igual está cool. Amigos, sí salieron un poco de fotos más, en ese spot, y, la verdad es que no pude, ¿cómo se llaman?, este, entrar a la, ay, no pude entrar a la cancha, que quería, porque había mucha gente, entonces, pues, amigos, la verdad es que ya me cante, que hay muchas subidas, y muchas bajadas, en este parque, vean, hasta estoy sudi, sube que afo, y, pues nada, ya las tome, ya tome las fotos, salieron muy cool, este, ya me cambié, el outfit, ya se me arruinó, el peinado, y, pues nada, ahorita ya voy de salida, ya voy hacia mi casa, y, creo que estuvo muy bien, la verdad es que no hay mucha gente, está súper tranquilo, y, pues, salieron las, como las fotos, como las que quería, y, pues nada, nos vemos, las fotos, ¿sí?